En el auditorio de la ciudad, en Asamblea Cantonal del Movimiento Alianza País, que contó con la presencia del director provincial John Franco, gobernador Carlos Zambrano, asamplista Edgar Córdoba, el alcalde de Saruma, alcalde del Cantón Guaquillas, a los integrantes de los comités de Revolución Ciudadana y adherentes del movimiento. En la apertura de la Asamblea, el líder del Cantón Guaquillas reseñó los logros que han conseguido las entereras sin relevo con el proyecto de la Revolución Ciudadana. Tenemos agua, catarillado, vialidad, y en junio se inaugurará el hospital con 55 camas. El patricio del alcalde... Ecuador ha dado un giro de 180 grados, ha dado un giro enorme para incluir a todos los sectores de la patria ecuatoriana. Estamos tratados como verdaderos ecuatorianos, hoy con el apoyo del economista Rafael Correa, cuando puso la mirada en Guaquillas, municipio, gobierno nacional, instituciones de la provincia, todo ha sido posible lograr un cambio sustentable y, por quiero decirlo, con un éxito extraordinario a nivel de todos los 54 años y ciudadanas del Cantón Guaquillas. La coordinadora provincial del movimiento Alianza País reconoció el buen trabajo de base que ha desarrollado la coordinadora en el Cantón Guaquillas. Por eso hemos venido a ratificar su continuidad para que Guaquillas sea un portín de Revolución Ciudadana, expresó John Franco. Esta gente buena, esta gente noble, esta gente distinta, que hoy nos acompañan como coordinadores de esta provincia y que son parte del mejor momento político que vive la barria nuestra. A ustedes, compañeros, de este directorio cantonal, que hoy simplemente viene y nos habla con la absoluta humildad que nos caracteriza humildad de más de este hermoso episodio político de esta revolución, pues en su momento, cuando llegamos acá, hablamos de una reestructuración, pues ahora simplemente pensamos de que acá en el Cantón Guaquillas, como en muchísimos cantones de esta provincia, lo que hay que venir es a fortalecer Alianza País. El coordinador provincial de Alianza País tomó juramento al directorio cantonal de Guaquillas. El coordinador cantonal Ángel Jumbo presentó un informe sobre los procesos ejecutados para fortalecer las bases y multiplicar los comités de la Revolución Ciudadana. El proceso reformatorio, consultas populares, difamaciones, hemos estructurado nuestro movimiento que está bastante fortalecido. Creo que hemos cumplido a la validad la función que nos ha incomodado. Será responsabilidad de ustedes. Ustedes, ustedes, como podrán testimonio, como nuestras cabezas principales en la dirección política, y ustedes, compañeros dirigentes, ciudadanos, que le tendrán la suficiente tranquilidad para decidir quién debe continuar en este proceso. Gracias, compañeros. ¡Viva la Revolución Ciudadana! El gobernador Carlos Zambrano asumió el compromiso de realizar las reuniones preliminares con los alcaldes para superar el diferendo de límites entre los dos cantones. Dijo que el martes se dio el primer paso para superar este malentendido entre los dos cantones germanos. Se conformará una comisión para alcanzar un compromiso que permitirá una salida pacífica. Enfatizó, además, prometió buscar soluciones al problema de administración de la planta regional de agua potable. Esto fue tratado en otros temas. Agradecerle en nombre del Gobierno Nacional, agradecerle en nombre del compañero presidente Rafael Correa por ese apoyo a mi maldado, pero agradecerle también en nombre de mis compañeros asambleístas del país por ese apoyo dado. Estamos seguros que nos representarán a la altura y que estamos seguros de estar convencidos con este proceso revolucionario. Agradecerle a ustedes a ustedes y a cada uno de sus familias por la fidelidad a través del proyecto político que ya estamos haciendo historia. Ahora sí me siento muy satisfecho cuando escucho los buenos comentarios de extranjeros que vienen aquí y hablan un bien del Ecuador. Cuando hay, ahora sí vemos que muchos ministros salen afuera a dar ahora sí cátedra de cómo el Ecuador está saliendo. ¿Pero por qué? Por la voluntad de un presidente. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en ese presidente y le brindamos el apoyo en cada elección en cada proceso político.